Música Llegó el tiempo de resurrección Si, llegó el tiempo de pascua El tiempo de cambio El tiempo de bendición Hace casi dos mil años El Dios hecho hombre Si, Jesús Fue flagelado Y tratado como si fuera el peor de los hombres Fue muerto Pero como estaba escrito Resucitó Regresó de la muerte Nos demostró que el amor perfecto si existe Los jóvenes de la parroquia de Cristo Rey Te invitamos A que te dejes Amar Rey Y confíes que en su amor la vida tiene sentido Música Música Cristo vive Él significa mi vida Música 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 Música